Tú eres mi burro, desde que ya te tengo, olvidado ya nunca soy Y todo este tiempo, te he mentido, porque tus besos no son lo mejor Me propuso gritar, y nadurar, volveré a empezar, voy a olvidar Te dejé en el pasado, has quedado olvidado, corazón Yo ya no quiero, de tu foto en mi burro Desde que ya te tengo, olvidado ya nunca soy Y todo este tiempo, te he mentido, porque tus besos no son lo mejor No, 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 ya no quiero, de tu foto en mi burro Y todo este tiempo, te he mentido, porque tus besos no son lo mejor